Una de las cosas que nos gusta mucho a los bricoladores es tener herramientas que sean muy fáciles de manejar, que sean muy ligeras y que nos sirvan además para trabajar con distintos materiales. En este caso vamos a hablar de una circular, que es una circular que yo la llamaría multiusos porque nos permite cortar sobre distintos materiales. Es algo que nosotros tenemos ya experimentado que, en general, por ejemplo, cuando estamos trabajando con cerámicas, con materiales duros, con metal, en general hay mucha gente a quien no le gusta la amoladora y no le gusta la amoladora porque efectivamente es una herramienta un poco agresiva porque va el disco descubierto y tiene más dificultad de control. Es verdad que si manejamos una amoladora, para aquellos que les gusta la amoladora, habéis visto que nosotros hemos hecho trabajo de pruebas con las amoladoras, por ejemplo, sobre madera, y no nos acaba de convencer el corte porque, efectivamente, no tiene el equilibrio que nos da, como en este caso, una sierra circular. Así que hoy vamos a descubrir una sierra circular que tiene estas características. Es una máquina que es muy ligera y que nos sirve para trabajar sobre distintos materiales gracias a que tiene distintos tipos de disco de corte y que es muy fácil de cambiar. Así que en este tutorial te voy a explicar cómo funciona, porque es una máquina súper sencilla, y vamos a hacer las pruebas para ver qué resultado nos da y qué podemos esperar de una máquina así, tan sencilla, trabajando sobre distintas superficies. El primer ajuste es esta palanca que nos permite retirar el protector de disco. De esta manera, podemos hacer calados que vas a ver que es una de las prestaciones más sorprendentes de esta máquina. Esta palomilla nos sirve para soltar o apretar esta regulación del ángulo del patín. De esta manera, podemos hacer cortes en ángulo hasta 45º. Este es el regulador de profundidad del corte. Según la profundidad que le demos, vamos a hacer que el disco asome más o menos por su parte inferior. Y aquí tenemos el gatillo con su correspondiente seguro. En tanto no accionamos el seguro, no podemos apretar el gatillo. La máquina forma parte de la plataforma de baterías de 20 voltios, que es la que utilizamos nosotros con estas herramientas de Wors. Permite de esta manera que podamos comprar la herramienta sin batería. Ya sabes que es la manera más sencilla siempre de contar con dos o tres baterías, cargador y vas comprando toda la colección de herramientas y de esta manera nos ahorramos una buena parte del importe de las máquinas. Ponemos la batería y has visto que yo la he tenido quitada para hacer cualquier operación. Siempre, en medida de seguridad, que te repetimos una y otra vez, siempre tenemos la batería quitada para hacer cualquier reglaje en la máquina. El motor es un motor de inducción que es muy suave a la hora de arrancar y que nos da mucha potencia. Ves que la parada también es una parada muy ajustada. De esta manera, tenemos la seguridad del freno de disco para que, en caso de que tengamos cualquier percance, podamos cortar de inmediato el giro de la máquina. Ves que, en su parte inferior, tiene una luz LED que nos ayuda a seguir la guía que tengamos. Como te decía, la máquina tiene tres discos. Esencial, como te puedes imaginar, que siempre pongamos el disco que corresponda al material que vamos a cortar. Si no, evidentemente, vamos a estropear la máquina y el disco. ¿Qué condiciones tiene que cumplir el disco? Por supuesto, lo más recomendable siempre es utilizar discos de la marca, con los que no tenemos dudas de cuál es el tamaño, cuál es el funcionamiento que tiene el disco. Pero, como precaución fundamental, siempre, cuando ponemos un disco en una máquina de corte, tenemos que fijarnos que la velocidad a la que funciona el disco, a la velocidad máxima, siempre sea superior a la que nos da la máquina. Si nosotros tenemos una máquina que gira más deprisa de lo que acepta el disco, es muy posible que nos dé muchos problemas y mucha inseguridad al cortar. En este caso no tenemos dificultad porque estamos con un disco que tiene una posibilidad de trabajar hasta 9.000 revoluciones y la máquina lo que nos proporciona son 6.900 revoluciones por minuto. El diámetro del disco es de 120 milímetros. Esta máquina utiliza discos de 120 y también de 115. Vamos a montar el disco de madera y a probarlo. Siempre, antes de montar cualquier disco, por supuesto, como te decía, quitamos la batería y vamos a sacar este tornillo. Fíjate que este tornillo va a contra-giro. Siempre tenemos que sacarlo en la dirección contraria y meterlo en la dirección que sería la de desenroscada habitualmente en cualquier procedimiento. Trabajamos con guantes aunque sea un poquito más incómodo siempre porque vamos a trabajar con un disco dentado. Quitamos el tornillo y quitamos esta primera pieza que es donde va a ir metido el disco que instalemos. Vamos a sacarlo de su funda y lo colocamos. Fíjate que en la posición del disco, ves que los dientes de corte van orientados en esta dirección, que es la misma que me indica el soporte, siempre dejamos, en este caso, la marca vista a la hora de montarlo. Retiramos el protector para poder operar introduciendo el disco por la parte de abajo. Colocamos este anillo superior. Fíjate que lleva una forma especial para que encaje perfectamente y no se pueda desplazar. Y ahora ya lo cerramos con el tornillo correspondiente, como te decía, a contra-giro. Ves que lo tienes indicado aquí la dirección para cerrar y para abrir. Fíjate que tenemos aquí el freno de disco. El freno del husillo está en la parte superior. Tenemos que apretar este pistón para que nos haga la sujeción del disco y poder apretarlo así. Y lo apretamos con la ayuda de esta llave de Allen que trae. Vamos a trabajar con retales de madera y vamos a empezar por hacer un corte utilizando guía lateral. Esta máquina dispone de esta guía lateral que siempre es una aplicación más cómoda a la hora de cualquier corte. Esta guía la metemos por su ranura correspondiente y apretamos, con la misma llave de Allen que trae la máquina, el tornillo de fijación. A la hora de cortar, fíjate siempre en la regulación que tengas de la profundidad de corte. A mí, en este caso, no me importa la profundidad de corte que tenga porque no tengo nada por debajo a la hora de cortar. Pero, si yo tuviera por debajo otro material que no quisiera dañar, lo que hago siempre es regular, como te decía antes, utilizando esa profundidad de corte. Para cortar con la guía, como siempre, apoyamos bien la guía fijándonos que el apoyo es tanto por la parte delantera como la trasera. Colocamos perfectamente horizontal, pegado todo el patín, a la madera, arrancamos y damos velocidad y, a partir de ahí, empezamos a cortar. Veis que el corte es un corte limpio. Ahora que ya has visto cómo funciona el corte, fíjate que estamos trabajando con una máquina que está a caballo entre la amoladora, a la que se parece mucho por el diseño y la forma de manejo, y la circular porque, en definitiva, es una circular mucho más ligera. ¿Cuándo elijo una cosa u otra? Por supuesto, la amoladora sigue siendo una herramienta que puedo trabajar directamente en cualquier posición, en cualquier sitio. No necesito apoyar el patín. Efectivamente, cortes para madera y todo esto, o cortes rectos, me va a costar más trabajar con ella. Y, en el caso de la circular tradicional que utilizamos, claro, cuando tengo que estar trabajando con maderas más grandes, con más necesidad de profundidad de corte, esta me da 55 milímetros de profundidad de corte y esta me da 41. Lógicamente, estamos hablando de que, cuando tengo que hacer un trabajo sistemático en madera, voy a elegir una circular específica para madera. Pero, fíjate qué bien salva, sin embargo, todos los trabajos que tengo que hacer de madera de una manera rápida y de una manera muy fácil para llevar la máquina a cualquier sitio. Vamos a ver más funciones importantes y, sobre todo, vamos a ponerla en marcha también trabajando sobre cerámica, sobre metal, para que veamos si el resto de los discos nos dan realmente esta prestación o no. Y te voy a hacer además alguna advertencia muy importante para que, cuando te enseño la amoladora y te digo qué se parece, veas cuáles son las diferencias y cuáles son las diferencias de uso fundamentales que tienen que ver con la seguridad. Vamos a hacer ahora un corte en inglete. Lo vamos a situar a 45 grados el patín y vamos también a hacer la prueba de cortar por esta línea sin utilizar la guía lateral. Vamos a ver cómo está de equilibrio la máquina para trabajar. A la hora de cortar, fíjate que tenemos aquí dos posiciones distintas. Tenemos esta posición de corte que nos indica que es donde cortamos cuando estamos a 45 grados y esta otra que es la que cortamos en los ángulos del ángulo normal de 90 grados. Ves que el corte sin guía también funciona muy bien. Es una máquina muy equilibrada que permite hacer una guía muy sencilla. Otra de las opciones que tiene la máquina es poner una salida de aspiración para conectarla directamente con el aspirador. Yo esto, generalmente, cuando tengo que hacer trabajos de precisión, no lo utilizo para que no se me vaya atascando. Pero, si no necesito que sea muy preciso el trabajo que voy a hacer, sí que le hago la conexión con el aspirador y así me ahorro un poquito de polvo en el aire. Vamos a hacer un corte de inmersión. Levantamos el protector del disco y vamos bajando poco a poco el disco para iniciar el corte. A partir de aquí ya podemos seguir cortando. Por supuesto que la máquina normal para hacer esto es una caladora, pero veis que también me puede hacer esta función esta máquina. Ves que la parte superior es un poco más sucia el corte y la salida del disco por abajo, sin embargo, es perfecta. No hay ninguna melladura en la madera. Vamos a probar ahora el corte en metal. Este disco que voy a instalar es un disco que nos sirve para metal y aluminio. Un aspecto muy importante de seguridad porque antes te está enseñando cómo se parece la máquina a una amoladora, pero no es una amoladora. Quiero decir especialmente que no debemos caer en la tentación de levantar el protector del disco y hacer cortes entrando así solamente por el borde, por ejemplo, en un tubo. ¿Por qué? Porque este disco no está previsto para este tipo de cortes perimetrales. Tenemos que hacer siempre el corte con apoyo completo del patín. Vamos a hacer ahora un corte directamente sobre chapa de metal. Vamos a bajar un poquito la profundidad del corte y vamos a hacer un corte longitudinal a ver cómo se comporta la máquina. Es un corte bastante largo para una máquina. Vemos que corta, pero vamos a facilitarle todavía más el corte y a mantener más tiempo vivo el disco utilizando un aceite de corte. Esto siempre es muy importante cuando trabajamos sobre metal. Ves que con el aceite de corte el avance es mucho más sencillo. Ves que el avance funciona exactamente igual que en la madera. Vamos siguiendo la guía hasta terminar. Aquí ves el resultado del corte. Es un corte recto y muy limpio. Y ves que el espesor de la chapa realmente era exigente para cualquier disco. Y ahora vamos a montar el disco de diamante que es con el que vamos a probar hacer cortes sobre materiales habituales con los que trabajamos en la construcción. Sobre yeso, ladrillo y azulejo. Recuerda siempre, porque esto es una cosa fácil de olvidar, que apretamos los tornillos siempre a contratuerca. Vamos a probar primero hacer un corte delicado. Lo vamos a hacer en esta placa acústica que es difícil de cortar con un cúter porque es fácil que se rompan los distintos sentidos que lleva. Veis cómo podemos ir siguiendo la línea de trazado con toda facilidad y no hay ninguna rotura en las piezas a la hora de cortar. Hemos probado en un azulejo hacer un cajeado. Cuando trabajamos en cortes de este tipo, que no tenemos guía por delante, tenemos que fijarnos por la parte interior de la máquina para ir viendo cómo se desarrolla el corte. Es justo también donde habitualmente vemos la luz LED. Vamos a probar también un corte recto con guía en una pieza de grés. Ves que el corte se desarrolla exactamente igual y sigue su línea sin ninguna dificultad. Cuando queremos trabajar en la pared para hacer una roza o regata para pasar, por ejemplo, instalaciones, también lo podemos hacer sin ninguna dificultad. Podemos hacer así en la pared un corte por inmersión en el espacio que queramos e ir recorriendo todo el espacio que necesitamos liberar. Es lo que yo he mencionado, porque le relacionadoожалуй esté la pared para backing tú lo que quiero que haya Tokyo ersiando en Zaraza de Baxianera. Es una enfermedad del camino llegar a través de la parte vista de la parte Silla. Tal vez para non propone el caráter en el espacio. аж bh Si quieres ver cuánta batería consume con las pruebas que hemos hecho y estos trabajos que hemos estado probando, pues estamos todavía dentro del rango de la mitad del consumo de batería. Aspectos importantes de seguridad con esta máquina. En principio, la protección contra el corte del disco no existe más que con un buen manejo de la máquina. Es decir, que siempre, como te decía antes, todas las manipulaciones con la batería quitada y las manos lejos, nunca por delante, del sitio donde estemos nosotros cortando. Siempre llevamos la mano a un lado o la mano por detrás, pero nunca por delante. Siempre tenemos que trabajar con gafas porque es posible que salte cualquier proyección y tenemos que tenerlo. Y con guantes porque estamos trabajando con materiales que todos ellos tienen la posibilidad de que creen rebabas con las que le podemos cortar. Recuerda que los guantes no nos protegen del disco de la máquina pero sí de los materiales cortados. En el caso de cortar metal, es muy alta la vibración que hace la máquina, hace mucho ruido, protectores auditivos. Yo no los tengo aquí porque nosotros, a la hora de grabar vídeos, no podemos utilizarlo porque tenemos que irnos entre nosotros. Pero hay que ponerse protección auditiva, imprescindible para trabajar metal. Y cuando trabajamos con el disco de diamante, que producimos muchísimo polvo con el ladrillo, con los azulejos, con este tipo de materiales, siempre nos ponemos una mascarilla para también protegernos de la respiración de este tipo de polvo. Bueno, nosotros lo hemos pasado muy bien probando esta máquina porque, como responde a todo lo que hemos querido hacer, hemos salido muy contentos de que todo aquello que pensábamos que funcionaba haya funcionado. Espero que a ti el tutorial también te haya gustado, que hayamos sido merecedores de tu like, que te suscribas al canal si no estás todavía dando a la campanita para recibir notificaciones y que compartas por supuesto este vídeo con todos tus amigos a los que les gusta el bricolaje. Gracias. 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 Gracias.